La verdad que nosotros estamos muy desconcertados con todas estas decisiones, más tratándose de que los despidos fueron discriminados, fueron despidos en donde, por ejemplo, estas dos compañeras tenían una tutela sindical, indudablemente, en donde está prohibido por ley el despido con tutela sindical. Gracias a Dios pudimos reincorporar una de las dos trabajadoras despedidas. A primera hora de la mañana ya teníamos una notificación de recursos humanos que la estaban citando, así que nosotros la citamos para que viniera nuevamente a hacer la huella biométrica para poder ingresar acá a trabajar, a la ANSES. Asimismo, como les decía, desconcertados porque no tenemos parámetros de los despidos. De hecho, nuestro secretario general a nivel nacional, como los otros secretarios generales de los otros gremios, que estamos todos unidos en esta lucha con todos los trabajadores también levantando la bandera en la defensa y la reincorporación de los trabajadores despedidos, de los más de 800 trabajadores despedidos en esta última semana, no pueden hablar con ninguna autoridad porque está bastante acéfala las autoridades y la dirección de ANSES a nivel nacional. Se nos hace muy difícil a nivel nacional poder sentarse con alguien, discutir de estas cosas, señalar estas cosas. También sucede que los despidos no los dio Recursos Humanos de ANSES, sino fue Capital Humano quien mandó los despidos ANSES sin saber absolutamente nada, si el trabajador estaba activo, si el trabajador tenía algún problema, si el trabajador... A ver, fueron despidos que se tomaron después de los ingresos del 2020, pero esos ingresos del 2020 muchos se debían a reincorporaciones anteriores por muchísimos motivos, motivos hasta podemos decir de licencia.